Juego Que me quemo No que no Doña Verón Osa Es tanto el tiempo que llevo sufriendo por ti Parece que no te das cuenta cuánto te quiero Hago mil cosas para llamar tu atención No te das cuenta quizás te burlas de mí Cuando te miro que pasas espero de ti En esa cara tan linda tú me sorrías Pero te sigues y ni siquiera me ves Muchecha lindas me caso por favor Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir Desde el primer día en que te vi No puedo olvidar Tu linda cara Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir El amor que siento Yo no lo puedo negar Espero que tú Ya te des cuenta El poeta De la salsa José Luis Osa Es tanto el tiempo que llevo sufriendo por ti Parece que no te das cuenta cuánto te quiero Hago mil cosas para llamar tu atención No te das cuenta quizás te burlas de mí Cuando te miro que pasas espero de ti En esa cara tan linda tú me sorrías Pero te sigues y ni siquiera me ves Muchecha lindas me caso por favor Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir Desde el primer día en que te vi No puedo olvidar Tu linda cara Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir El amor que siento No lo puedo negar Espero que tú Ya te des cuenta Oye Paquito Osa Me estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir Quiero que tú seas mía Y verás que pronto yo Yo te haré feliz Me estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir Amor amor no me hagas sufrir Y quiero que me des tu amor Y quiero que me des tu amor Estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir El amor que siento No lo puedo negar Y seguro que no Te arrepentirás Me estoy enamorado de ti Y por favor no me hagas sufrir El tiempo pasa y no me hagas sufrir Oye mami Hazme caso Es buen David Que es San Dunga Sao Ué Música 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 Oye Sandra Música Posa Cuanto tiempo pasa Y ni una seña de amor Cuanto tiempo pasa Y ni una seña de amor Estoy enamorando de ti Desde el primer día que te di Estoy enamorando de ti Desde el primer día que te di Cuanto tiempo pasa Y ni una seña de amor Cuanto tiempo pasa Y ni una seña de amor Estoy enamorando de ti, es el primer día que te vi Estoy enamorando de ti, es el primer día que te vi Fuego, apágalo Cacha, cacha Cacha